¿Qué es la Junta Directiva de Juan Balastegui? Creo que fue una época en la que crecimos mucho a nivel asociativo, ese fue un factor importante, consolidamos la territorialidad, la vertebración de la territorialidad que ya había comenzado con Juan y en épocas anteriores también con los primeros movimientos también por Chimo Olmos y otros presidentes anteriores, pero sí que se consolidó Vinalopó, se consolidó y se abrió la Vega Baja y ya tuvimos un mapa provincial muy vertebrado. Al mismo tiempo también trabajamos muy bien en sede de Comunidad Valenciana con Castellón y Valencia, fue una época buena, fue una época bonita de colaboración y de cooperación y del mismo modo nos consolidamos en CEAGE y también desde CEAGE internacionalmente. Por tanto yo creo que fue una época en la que Jovenpa desarrolló una actividad de relaciones interinstitucionales muy importante, que luego le ha servido después para desarrollar muchos proyectos conjuntos con muchas otras asociaciones y organizaciones de jóvenes empresarios. Sí, yo creo que abrimos muchos caminos, muchas colaboraciones, no solamente con otras asociaciones y organizaciones locales, sino ya digo a nivel territorialmente nacionales e internacionalmente. Recuerdo nada más llegar que tuve la confianza de Chimo Olmos para acudir a un evento internacional y a partir de ahí pues yo creo que siempre hemos tenido esa mirada a que la provincia de Alicante no estamos aislados, somos un territorio que brilla en el mundo, que hay que sacarlo a pasear, que hay que enseñarlo y eso lo tenemos que hacer desde todas las organizaciones que trabajamos por hacer brillar a nuestro territorio. Bueno, a nivel personal me aportó muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje de todos los empresarios que conocí en la organización, de los compañeros de la junta directiva, personas, algunas de ellas que ya no están, como Antonio Campillo, un gran tipo, y eran todos empresarios de referencia. Yo tuve la suerte de compartir un equipo extraordinario que la verdad se aprendía muchísimo de todos. Siempre hemos sido una organización multidisciplinar, lo que significa que la capacidad de aprender de cómo lo hacen otros empresarios y otras empresarias que están en nuestra misma situación, pero en distintos sectores es brutal, entonces si eres un poco esponja, solo con que seas un poco esponja, es una organización altamente enriquecedora. Entonces yo para mí la oportunidad de aprender de tus propios compañeros, de tus propios amigos que haces en la organización, eso es lo primero y lo principal. Y luego trajimos gente muy inspiradora, tuvimos la oportunidad de compartir momentos muy íntimos con grandes escritores, con grandes deportistas, con personas que nos han enseñado mucho, que han vivido vivencias o han tenido experiencias únicas, como por ejemplo, recuerdo con mucho cariño a Gustavo Cervino, uno de los supervivientes de accidente de los Andes, nosotros fuimos los primeros que lo trajimos aquí. Luego ya han venido con otras organizaciones, pero que esas experiencias fueron tremendamente inspiradoras para toda la vida, para toda la vida. Entonces yo creo que el aprendizaje y la oportunidad de crecimiento personal que te da Jovenpa es extraordinario. Lo profesional lo dejo de lado porque yo creo que va íntimamente relacionado, es decir, al final una persona cuando crece, cuando se hace mejor persona, cuando comprende el contexto de lo que tenemos alrededor y también de qué es lo que podemos hacer para mejorar ese entorno, pues directamente ya se convierte en un mejor profesional y a través de tu profesión tratas de lograr que eso sea así, tratas de beneficiar a tu entorno. Nada más crear la empresa, yo recuerdo que Eva dijo, oye, pues aquí hay una organización de jóvenes empresarios, nosotros somos empresarios, tenemos que estar ahí. Nunca había oído hablar de Jovenpa hasta ese momento, también es cierto que vivía afuera, acabamos de llegar los dos de Madrid. Y bueno, para mí fue, ya te digo, una fuente de aprendizaje importantísima y bueno, sí, siempre hemos vivido Padima como una organización comprometida con los jóvenes empresarios y seguimos igual, es decir, tengo que confesar que cuando veo un joven empresario, una joven empresaria que entra por la puerta pidiendo ayuda, bueno, nosotros siempre los tratamos de la manera mejor que al que tratemos mejor, es decir, tenemos una debilidad por lo que significa decidir en tu vida ser empresario. Bueno, yo el futuro lo veo muy bien en la medida en que sigamos trabajando defendiendo algo tan importante como el hecho de que la gente pueda libremente decidir ser empresario y que además lo haga en unas buenas condiciones y que además se le dignifique por eso en lugar de que se le penalice. En la medida en que sigamos luchando por eso, veo que tenemos todo el futuro del mundo. Un país donde no hay empresarios y empresarias no es nada. Entonces, tenemos que seguir defendiendo ese mensaje desde la juventud, porque empresario uno puede ser en cualquier momento, pero si uno empieza de jovencito y lo ha mamado y ha mamado ese carácter emprendedor, que no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario, y uno que tenga carácter emprendedor decide ser empresario, eso es una extraordinaria riqueza para un país, porque creo que las crisis pueden tumbar empresas, pero no suelen tumbar empresarios. Entonces, hay que defender al joven que quiere ser empresario, a muerte, para que tengamos las mejores condiciones en todos los sentidos y para que cada vez seamos más y mejores. Bueno, yo creo que estar con personas que están viviendo las mismas vivencias que tú, que tienen las mismas inquietudes y las mismas ilusiones, es una vida de aprendizaje, pero también de fortalecimiento de tu proyecto, porque aprendes tantas cosas que te ayuda a ser mejor joven empresario. Por tanto, es Jovenpa donde hay que estar para crecer.